Buenas gente, se salió de vuelta una vez más, esta vez con un juego de Estudio MDHR Ya lo vieron en el título, esto es ultra conocido Bienvenidos a Cuphead Me recuerda a los mejores años, bueno digamos, no sé si los mejores, pero los años dorados en los que la Warner hacía dibujitos y cosas Es genial, francamente, cuando lo lleve hace muchísimo tiempo, esto, simplemente me enamoré y dije cuando salga este juego me lo voy a comprar O cuando, yo sé, cuando pueda, y aquí está Y aparte he estado sugiriéndolo y me interesa muchísimo El tema, a ver, he estado jugando un poquito para acostumbrarme a los controles y no se ve ahora, pero había borrado el archivo anterior Simplemente Y nada, vamos a comenzar ahora Oh, mírame, me... Qué bonito que acabí en 1930, así como para decir Está basado en tal época En fin, me leí la intro para no hacer tanto el ridículo, así que vamos a... Eju, vamos a ver de qué trata eso Cuphead en No te metas con el demonio Érase una vez, en un lugar mágico llamado Isla Ingwell, donde vivían dos hermanos llamados Cuphead y Mugman Ellos vivían sin preocupaciones bajo el ojo vigilante del sabio viejo de Tera Un día, los dos hermanos decidieron salir de casa y, a pesar de las muchas advertencias del viejo Terminaron yéndose por el camino equivocado y entraron al casino del demonio Dentro, Cuphead y Mugman agarraron una buena racha en la mesa de apuestas Madre mía, exclamó el rey dado, el administrador del casino Estos chicos no pueden perder Jejeje, linda racha niños Río un desconocido Los hermanos se sorprendieron, ya que era el mismo propietario del casino El diablo en persona Ahora, ¿qué tal si subimos las apuestas? Sugirió con una risa pícara Ganen una vez más y todo el botín de mi casino será suyo Apostó el demonio De lo contrario, me llevaré sus almas Ahí trato Cuphead, cegado por la avaricia, agarró y tiró los dados nuevamente ¡Ay Dios, Cuphead no! Lloró Mugman, ya que había entendido el peligro Pero ya era demasiado tarde ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dos unos! Río el demonio mientras azotaba el piso ¡Ustedes pierden! Los hermanos temblaron de miedo mientras se les acercaba el demonio Ahora, respecto a sus almas Los hermanos rogaron por sus vidas ¿En dónde va a haber alguna forma en la que podamos pagarte? Sugirió Mugman ¡En fin! ¡Por favor, señor! Añadió Cuphead ¡Tal vez si la haya! Río el demonio mientras sacaba un pregamino Aquí tengo una lista de mis deudores Traigan sus almas para mí Y tal vez consideraré perdonar los par de tacitas ¡Ahora! ¡Andando! Rugió el demonio Echando a los niños de la forma más grosera que se le ocurrió Tienen hasta medianoche de mañana para traerme todas las almas De lo contrario Me quedaré con las vuestras ¡Ja, ja, 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 ja! Cuphead y Mugman estaban terriblemente aterrados Y correron lo más rápido que pudieron ¡Vamos, Mug! Resopló Cuphead ¡Tenemos que encontrar al viejo Tetera! ¡El seguro sabrá qué hacer! ¡Tita! En fin, se metieron en un tremendo problema Esto va de matar jefes en todo caso Y no sé qué tal me irá en este juego Ya, vos Vaya problema en el que se han metido, chicos Sé que no quieren ser peones del demonio Pero si se rehusan No quieren imaginarme sus pobres destinos Deben seguirle el juego por ahora Y completar ese contrato Y será mejor que se preparen para un poco de trabajo pesado Sus amigos deudores no estarán muy complacidos cuando los enfrenten De hecho, me espero que se transformen en bestias terribles Toma esta poción para que no te hagan desprevenido Te dará unas habilidades mágicas Sorprendentes Ahora ve a mi escritorio Y usa el tintero mágico Necesitas prepararte para un poco de... Yo qué sé En fin Entremos al tutorial El famoso tutorial Que ese periodista se tardó como hora y media en pasarse Vamos a ver Agacharme con esto Sí, estoy ahora con el control Porque lo probé en teclado Y no hay forma de jugarlo de forma cómoda Mira, ya vamos a empezar Ahí sí Oh no Deciendo así Disparo con la X Que en este mando es esto Y si lo mantengo, pues... Lo estoy manteniendo Este es como mi ritmo normal de darle Y esto es... Venga Pa' delante Ahora si mantengo el botón derecho de arriba El R1 como quien dice Me mantengo bloqueado Y entonces Me metan aquí Y ahora hay que hacer los parries Esto es esto cuando juego con alguien más Que no es el caso Y en fin Y con el parry resulta que voy cargando como un poder especial Que se ve justo abajo Con el cual se ejecuta con la B Toma Ah, vale No puedo cargarlo Esto no es mega malo Se conectan monedas Y esto es todo Listo No hay mucho más que ver aquí Ok Ahora si Gracias viejo Hasta luego Nos vamos Ahora si que no se Básicamente Nada de lo que dicen La demás gente Y voy a hacer la voz sobre la marcha En inglés Si, ya se Esto no es de los juegos Que llegan Y necesitas que estén traducidos Para poder disfrutarlo Y nada Pero para un youtuber De habla hispana Estaría bastante más cómodo ¿Y tú qué dices? Ay amigos Veo que están un poco ocupadas ¿Eh? Bueno Solía estar Más o menos igual Siempre metiéndome problemas Corriendo Saltando Disparando Y ahora prefiero Estar aquí sentado Y yo que sea Estar viendo mis asuntillos Y Déjenme echarles una mano Tomen esto Recibimos unas tantas monedas Que puedo gastarme En la tienda de En la tienda de cerdo Este, ¿verdad? Entremos A ver que puedo Contrarte con 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 4 monedas Esto es Largo alcance Pero Apenas hace daño Esto es básicamente Un tiro tele dirigido Un corazón más Tiro Ah, mira Esto va a estar bueno Lo estuve probando Porque igual me enfrenté A unos cuantos jefes Fuera de cámara Probando esto Adiós, cerdito Y ahora Vámonos al primer nivel Ah, mira Ahora me enseñan A lo que es Equiparse Equiparnos Y todo lo demás Menudo equipo Aquí tengo El tiro A El tiro B Que puedo Asignarlo acá Simplemente Y parece que Para cambiar de arma Se hacía con el L1, ¿verdad? O LB Como sea En fin Vámonos al primer nivel Forest Fodis Aquí Estos son simplemente Para sacar monedas ¿No? Puede ser Ahora Ah, mira Ahí me decía Cambia de arma Con esto Tal Esto es como una Escopeta En el fondo Funciona más o menos así Uh-huh Ahora Vamos a ver Cómo me va con esto Porque Este juego tiene fama De difícil O bueno De difícil De exigente Más bien Y vamos a ver Cuántas veces muero aquí Este nivel Ya me lo pasé En su momento Jugando fuera de cámara Eh-pa Sé que hay un parry aquí Y pa En tu cara Au Otro parry Perfecto Las cosas rosas Son las que permiten Hacer parry Nada más Pa Ah-ah Toma Esto Se Se trata simplemente De tener paciencia Porque este nivel Me lo traté De pasar a tontas Y a locas Así Y me Me fue Pero terriblemente mal Hop Toma No sé cuánto Me llegue a durar Esta serie Me espero Bastante duración Tómenme en cuenta Las veces que voy a Posiblemente morir Toma Cierto que puedo Oh-oh-oh-oh Uy Casi me Aquí debería cambiar De arma Sí Es esto Es lo que me está Epa Amo la animación De este juego Está genial Estos tipos Del estudio Creo que valió La pena La espera Para tanto O sea Para semejante obra Catalogado Entre uno De los mejores juegos Del año pasado Ya lo digo Bravo Sí Lo pasé La primera Ya me lo pasé Antes Y morí Unas tantas veces Tratando de acostumbrarme A los controles Entre Usar el teclado Y cambiar al mando Y asignar botones Y cosas raras Estuvo Terriblemente Humillante No Lo hubieran visto Se habrían Enojado Tanto Más Que con el periodista Ese Que no pudo pasarse El tutorial Bien Tenemos acceso a más zonas Hay que pasarse todo Básicamente Para explorar Todo el mapa No Mira Aquí está No sé quién es ese personaje Pero aquí tenemos Nuestro primer jefe Pánico Botánico Vámonos con Dificultad regular Nada más Me imagino Las veces En las que Tenga que Hacer cortes Para cuando muera mucho En este juego Creo que debería guardarme Para los parries Ahora viene uno Una lombriz Toma Toma En tu cara No 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 Parry Perfecto Es todo de patrones O sea Es exigente Pero cada jefe Tiene su patrón Y parece que acá Voy a morir Si es que no me cuido Ahora va a salir La cebolla Si Este jefe Como digo Ya me lo pasé En su momento Fuera de cámara Ay Vale 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 Ay chico Está bien Si tengo que llorar Me decía la cebolla O algo así Dicen cosas detrás Si lo sé Y ahora debería Normalmente cortar Porque me pasé Una fase Pero Dejémoslo así Por ahora Si este jefe No es Difícil Entre comillas Ahora ya ves Si muero A la primera Pues Cualquier Diría que tuve Dificultades O algo así No No fue el caso Ahora sí Me saltó el parry Y ya está Ahora sí Toda la atención Del mundo ¿Vale? Toda la atención Del mundo Con esto Debería hacer más daño Con esto Digo Digo con la escopeta Y es raro Porque dispara Chasqueando los dedos O sea De esas paredes Típicas Que tenías En esos dibujos Animados Antiguos En las que era Todo super fantástico Y era todo posible Como Alargar los brazos Disparar con las manos Y cosas así En serio Este juego Me trae una Nostalgia tremenda Porque por los años 90 Todavía transmitían Dibujos Animados Por el estilo De esto Me acuerdo Que Arthur Network O sea Transmitiendo Todo esto La zonadora hipnótica Lanzándome misiles Y con el tercer ojo Adiós Adiósito Era Por ahora Ya ven No es nada difícil Estos niveles Son simplemente Como para acostumbrarte A que los jefes Tienen patrones A como te mueves Y todo lo demás Oh oh Debería disparar Ah mira Ese es el poder Especial Del Del disparo Porque bueno Como habíamos visto El del otro El del disparo normal Era simplemente Como una especie De halber Que no Nada más Oh De Muere por favor Zanahoria Si no es de Perfecto Un knockout Bien Y parece que Quede perfecto Bueno Perfecto Lo que se Lo que se diga Supermetro No sé Que es eso Venga Uno más Uno más Y Que Que es el supermeter Debería verlo Esto me va a dar Como una De más Me esperaba una Sinceramente Hasta donde llegaré En este capítulo No tengo ni la más mínima idea Pero va a durar Como máximo media hora Ya verán Vale Aquí tenemos Un alma Recolectada Rootpack Ok Ya tenemos Un alma Para Este loco Acá Ah ya sé Aquí también había entrado Y no me he pasado Ese jefe todavía Y tú No sé qué dice Al mismo Algo del banco Yo que sé Por todo lo que A ver Por lo que tengo sabido El demonio probablemente Controla este lugar también Nunca estarán Lo suficientemente Hartados de oro O yo que sé El tema es que No tengo idea De lo que dice No No deberíamos Centrarme tanto En los diálogos Ya que no dicen Nada demasiado importante Ahora Si estamos En el plan De que esto Tiene que ser Un gameplay hablado Y todo lo demás Ya es otro tema Parece que por acá No puedo pasar ¿Y tú pescadita? Atrás espíritus Ah 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 Espera Tú eres real Estaba a punto De Ah vale Estaba a punto De Hacerme un parry O algo así Ah Si Este nivel Parece que lo he visto Es el de Es el de los El del parry ¿Cierto? El santero del parry El mausoleo 1 Parece que esto De los mausoleos Va a ser recurrente Ayúdame Dice Ah si Parry para ti Y Otra vez Parry para ti Parry para ti Parry para ti Aquí están los fantasmicos Toma No está demasiado difícil Por ahora Esto sí que no lo he visto En todo caso Me había enfrentado Simplemente fuera de cámara A los del barco Que son los Los sapos boxeadores Creo Si Parry performance Mira me dieron un logro Genial Tepa Que no toquen la urna Ese es el tema Que no toquen la urna Toma Toma Muy bien Está bueno Epa Y ese con sombrerita Era Distinto o no Y son más rápidos Vale ya veo su dinámica Toma Toma No casi Toma Llega Perfecto Victoria A la primera Bien Y ahora ¿Y ahora qué me dan? Se supone que me dan un poder Con esto Vaya No sé cómo agradecerte Por ser verme De esos chicos Todos están mis modales No me he presentado Estoy conocida como El cáliz mágico Encantada de conocerte Estaba ahí buscando Magia Y me atraparon Estos fantasmas aquí Hablando de magia Acepta este regalo Debería ayudarte Hay otros mausoleos Por la isla de Incuel Esa es la cuestión de buscar Pues es lo que pude traducir Por encima No sé Cuesta mucho Traducir por encima O sea Apenas puedo Defenderme con esto Si estuvieran Traducido en español Mira Para efectos de YouTube En español Está bueno Traducirlo Porque Un nuevo superpoder ¿Y qué es ese superpoder? Bueno Aquí voy a leer Por encima Querido mío No olvides Las artes mágicas Con las que te he equipado Ah vale Simplemente Equipatelas en el menú Perfecto ¿Super? Super arte 1 Un devastador ataque Sale de tu cabeza Solamente en horizontal En... Vale En tal O en el aire Y no sé cómo se activa eso En fin Vamos a entonces A donde tocará ir Seguramente Al... Al barco De los sapos Supongo Que de aquí Es donde tengo que avanzar Ok Clip joint calamity Este jefe no me lo he pasado Llegué hasta la última fase Entre probar controles Y nada más En todo caso No iba a avanzar Más allá de eso Ok De esto sé que Me lanzan esto Este parry no No he podido hacerlo En absoluto Por eso mismo No tengo El ritmo Para poder hacer eso Por ahora Y este no sé Qué va a hacer Ah sí Mosquitas No me acordaba de eso Toma Y eso que Me compré el juego Hace una semana Nada más Y lo abrí hace poco Toma Ah buena Esa Au Uy casi Le hago el parry bien Entonces vale Cambio de fase Para el otro lado Y aquí voy a ir de esto Ahora este Este se hace La gran ventiladora Que me Ah no Que me Me tira por un lado Nada más No sé si el daño Que le hago a uno Cuenta para el jefe entero Eso sí que no lo tengo claro Debería Hacer esto Ouch Cuidado que me rompo No quiero perder Mi lechita Vale Creo que Cambio de fase otra vez Epa No Al otro lado Gil En fin Ya cortaré Cuando llegue hasta aquí Vale Esto no No me lo esperaba Lancé el poder Y es a toda máquina Ok Y encima lo consume todo Ahora Muy bien Ahora es cuando se hace La máquina Esta Que hasta aquí Llegué la última vez Au Ahora hay que hacerle Parry a esto Obligadamente Porque si no No funciona Voy a cambiar de arma Eso sí Anda Que esto es nuevo Au No había visto Este patrón de ataque Vale Voy a morir mucho En este lugar Ya lo sé De vuelta con la máquina Ya estamos Y ahora me tira ¿Qué son los toritos? Ah Fuego Fuego Llámen a los bomberos Ouch A ver No debería hablar En estas circunstancias Ah Vale Y me queda solamente Uno de vida Y nada más puedo hacerle daño Cuando está con patrón de ataque Ok Tigre ¿Qué es eso? Ah Eso Simplemente me concentro En esquivar esto Vale 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 No sé cuánto daño le hice Y creo que no fue mucho ¡Epa! Creo que ahora tengo Para el gran poder Serpiente En tu cara Eh Muy bien Muy bien Esto va cada vez más rápido Creo Bien 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 ¡Bien! Eso estuvo buenísima Genial Y Le aparece muerte En la En la traga perra Ok Sí, morí unas cuantas veces El supermetro Era ¿Cuántas veces lo rellené? Creo Ah Creo que tiene que ver con eso Parris Pues Nada Más allá Más allá de los obligatorios Creo que ninguno Ok No fue muy digno que digamos Creo que me alcanza ahora un jeje más O lo dejamos por acá Ah bueno Ya tengo ahí para Para poder pasarme Y tengo otro contrato Y hasta luego No estuvo tan mal Ahora creo que se pone Se pone brígido Un poco más tarde Ahora como subo hasta ahí Creo que Ah Mira esto ¿Quién eres tú? Ah Ya Este creo que es el de la flor ¿Verdad? Vamos a entrar aquí Y dejamos el capítulo Pasándonos esto Ah no Este es el del El de la El de la El de la azulito grande Que ya no sé hablar casi Vale Este ya lo he visto bastantes veces En Youtube Así que no creo que me haga Mucho problema Esto es así Va atrás Va allá Va allá Ahora va A darle con el puñazo Perfecto Va allá Ahora Espera Bien Ese rinconcito Bendito Creo que Eh Parry Pavos Vale Ahora va de grande Toma Ah sí Ah cuando el puño es rojo Puedo hacerle parry ¿Verdad? O sea Cuando es rosa Según tengo entendido No Ahí sí Venga Vale Sí La verdad es que Este jefe Es bastante fácil Dentro de lo que es Enseñar patrones Y todo lo demás ¿No? Ahora No En tu cara Ahora sí Con esto 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 sí que es fácil Es simplemente llegar Y bueno Fácil Y voy Y recibo el golpe ¿Verdad? Au Y me la como todo Por supuesto Au Ahí sí Y como gritar Es como Au De verdad Era fácil Era fácil De nuevo Ahora sí Era fácil Saltito 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 Au Cuidado que viene para mí Exacto En tu cara No 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 estuvo bueno eso Uh Toma No Uy Rinconcito Quería mi rinconcito Nada más Vale Cuidado que aquí llegan los parries Uno Dos Tres En tu cara Está bueno eso Me voy a guardar El poder especial Para cuando Se haga la tumba Su fantasma Me acecha Momento Ah Venga ya Ahora sí Veamos ahora sí Cómo me desenvuelvo Que ahora no debería haber problema ¿Alguna vez se le hacía El puño rosa A este loco? ¿O no? Creo que no No me acuerdo De lo que he visto Nada más Eh No estudei amigo Ahora No Para un lado Para otro lado Au Casi Bueno No fue Propicio Ok Se muere Y ahora tengo que valerme De De todo lo que tengo Básicamente Espero que esto le haga daño Perfecto Ahora sí Atento 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 Ahora sí Se da como Unas dos vueltas Antes de Aplastar ¿Cierto? Sí Una Una Dos Viene Aplastar Perfecto Una Dos Y Viene Que me aplasta Bien Y Viene Que me aplasta Cuidado Para 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 Perfecto Bien Ahí tienes Listo Supongo que nos pasamos El mundo 1 Ya Y el puntaje Dice Esto se puede Adelantar de alguna forma Díganme que sí Por favor No El super metro No Estuvo muy No Ni la vida Tampoco estuvo buena Desafío Pasarse esto al 100% Imposible Para mí En fin Creo que lo vamos a dejar Por aquí mismo Ya tenemos un camino Más abierto Goopy le grand Ya tenemos su alma En fin Si les ha gustado Ya saben que pueden dar ese pulgarcito Si ustedes lo desean Por supuesto Me despido Hasta el siguiente capítulo De Caphead Se me cuidan Y hasta la próxima